Con la mayoría de votos, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el préstamo de 100 millones de dólares para la implementación del plan de despliegue de vacunación y atención del COVID-19. Más de 90 millones de dólares están exclusivamente dedicados para garantizar el proceso de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país. Esa es la realidad de este préstamo. Entonces, aquí nosotros tenemos que ponderar que mientras algunos malos nicaragüenses andan buscando cómo bloquear recursos de la cooperación internacional para hacerle frente a flagelos como los del COVID-19, nosotros estamos consiguiendo vacunas para garantizarle la vida al pueblo de Nicaragua. Para lograr dos vacunas en más de 3.268.320 nicaragüenses. Es decir, prácticamente para garantizar la vacunación contra el COVID-19 de más de la mitad de la población de nuestro país. Pero no solamente para la vacuna, sino también para comprar jeringa, para comprar cajas de seguridad, para comprar algodón, para mejorar la cadena de frío, es decir, refrigeradores, congeladores, para poder almacenar esta vacuna, equipamiento para el sistema de información y tecnología. El préstamo es con el fin de adquirir 6.863.472 dosis de vacuna, que beneficiará a 13 millones de personas. Seis componentes de inversión, cuyo objetivo es evitar la expansión del virus, reducir el número de víctimas mortales, mitigar la transmisión del virus y alcanzar la inmunidad colectiva de la sociedad nicaragüense. En el menor tiempo posible para que estemos en las mejores condiciones físicas y sanitarias para dedicarnos a nuestras labores productivas. Noticias 12, Darlene Tellez.